¡Hola! Yo soy Meli y bienvenidos a un video más de MeliSB. ¡Chicos! En esta ocasión vamos a hacer una segunda reacción a G-Crew. ¿Por qué? Porque muchos me lo estuvieron pidiendo y yo dije, claro que sí, me interesa saber más de este G-Crew. Está muy interesante y además me recomendaron más videos que dijeron, es que este te va a convencer más, es que este tiene más pruebas. Yo dije, como Dios mío, necesito verlo ya. Así que espero que se queden hasta el final del video y les recuerdo también seguirme en mi Instagram, ya que ahí ustedes me pueden recomendar a qué puedo reaccionar, a qué ship, a qué grupo, así que síganme. Y bueno, antes de comenzar también te invito a suscribirte y activar la campanita de al lado para que YouTube te avise cuando yo subo un nuevo video y no te lo pierdas. Oigan, amigos, estos me los recomendaron muchísimo en mi video de la primera parte de Reaccionando a G-Crew y dije, supongo que se debe tener muchas partes chidas, así que vamos a ver. Ok, empezamos. Son una pareja boludo, así traen la misma camiseta. Iban en conjunto de camisetas de mezclilla, sí es cierto. Sí es cierto. En Corea se usa mucho el vestirse igual entre parejas, por eso le hice ese comentario. Oh, wow, no sabía ese dato, me parece muy interesante y qué bueno que lo mencionan, ¿eh? Y pues sí, básicamente, pues sí, ¿eh? Sí, sí. Yo no me quiero emocionar, pero aquí, oh por Dios, y sí, se la pasaron juntitos. 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 Vaya, vaya. Pues qué horas, básicamente sí. Un bonus. Sí, ¿no? ¿Por qué? Sí fue algo como que raro, como de ¿por qué? Oigan. Ok. Ok. ¿El desayuno que les causó furor a todas? ¿Qué? Uy, sí, de hecho sí. Es más suelto con Junkok. Y le ha dicho te amo y viceversa. Jimin subió este video y en la descripción decía esto. Te amo a ti. No, no, manche. No, no puedo, amigos. ¿Por qué me ponen a ver esto? Después soy Junkok, hizo un lead y sí, Jimin estaba ahí. Estaban juntitos. Y yo aquí vienen los míos. Te amo. Sí, es cierto. Y luego lo agarró así. Se los abroció bien y bonito. Oh, oh, oh. Oh. ¿Vieron su reacción? ¿Y qué hace la ropa de Jimin ahí? Sí. ¿Qué? ¿What? ¿Qué fue todo eso? No manchen, yo no puedo con esto. ¿Qué? Le mando un besito. Ya hay muchas cosas por las cuales pienso que ellos ya se miran más libres. Y obviamente viene con la felicidad como sus salidas. Esas son las veces que se les ha visto salir a ellos dos y o con algunos amigos. Ah, o sea, aquí ya salen más juntitos, solos o como dice, con amigos. Pero como que ya tienen esa libertad, ¿no? O sea, a mí me parece muy bien eso. Está muy chido. Clips de los más recientes. ¡Los puntitos! Yo toda así de esperando a ver qué más pasa. Pero, oh, por Dios. ¡Oh, por Dios! Luego fueron a tomarse fotos acompañados de unos amigos de Jimin y personal del staff. ¡Oh, por Dios! ¡Ay, ok! Ok, amigos. O sea... Ok, creo que aquí en este video sí tuve más que ver respecto a ellos dos juntitos. O sea, en el primero me dijeron que el video que me pasaron como que no fue el indicado. Ya que ellos en unas partes pues se dejaron de hablar por un tiempo o algo así me contaron. Entonces, pues por eso ahí me pusieron momentos donde se ignoraban bien feo. Y acá como de no te pelo. Yo como de... ¿Cómo? ¿Qué está pasando? Dicen que esta pareja es muy cool, muy unida, muy chida. Y de repente ahí se ignoran. Pues no, ¿verdad? Entonces, en este video comprobé lo contrario. Entonces, como que sí tienen varios acercamientos. Eso de decirse te amo es algo muy lindo también, por supuesto. Y no sé si emocionarme o qué. Porque les dije, luego no quiero shippear parejas porque siempre termino mal. O sea, yo mi vida es shippear parejas. Pero bueno, espero que me dejen su like, compartan este video a más fans, no lo sé. Y por favor, coméntenme si quieren que siga reaccionando también segunda parte a B-Cook, a Tai-Cook. Porque pues también me habían pedido, pero no me recomendaron un video si no quiero escoger un video donde no tenga momentos chidos. Así que por favor, coméntenme. También me han dicho que reacciona a Jun-Min. Entonces también coméntenme algún video para reaccionar de algún otro shipp de otro grupo. También estaría muy cool. Recuerden que mis redes sociales se las dejo al final del video y abajo en la cajita de descripción con el link por si quieren seguirme en alguna. Y nos vemos en un nuevo video. Bye. Chau.